Esto es un poco distinto a lo que siempre he presentado, aunque yo por lo regular solamente me gusta hacer mis editaciones con música y eso, pero como esto es un nuevo personaje y fue de controvertida en DLC, decidí dejar de las últimas peleas que efectivamente son ya por lo menos con dos días jugando con baile, y ciertamente hablar del personaje y qué me gusta y qué no me gusta y qué siento que es, etc. Ya que ahora sí he tenido una perspectiva competitiva con respecto al personaje, no hablar como el día del reveal, porque ciertamente ese día todos estábamos hasta un cierto punto decepcionados, la gran mayoría, y el día que salió solamente estaban jugando en base a la experiencia en el momento, pero con varios días jugando ya en una perspectiva distinta, ¿cierto? Anyways, Baile, que por cierto me encanta el color rojo con negro porque es uno de mis detalles color coloridos, pero es mi favorito por los detalles coloridos, no por el personaje de Treehouse, de todos modos. Baile es como un mar, ciertamente, porque tienes que jugar con el spacing, obviamente tus movimientos como quiera conectan y dan, pero si conectas la funda de los ataques, ya sea específicamente de la lanza más que otra cosa, vas a conseguir el daño más óptimo y por igual un knockback más grande y hasta stocks bastante temprano, así como hasta un 60% puede sacar una stock a alguien. Y eso, en parte, es algo de lo que yo realmente no he disfrutado del todo con los DLC, porque como que todos tienen una cosa exagerada o habladora, y eso a mí no me gusta. O sea, como que no es agradable tú estar peleando, resolviendo a alguien totalmente, y luego porque simplemente, oh, casi siempre cuando estás teniendo la ventaja, muchos suprimos de eso. Como que disminuimos en nuestra capacidad mental, agilidad en la mano, porque ya sentimos que no es necesario, porque tenemos la victoria garantizada, ¿cierto? Cuando tienes un lead y eso. Pero un baile, Banjo, Joker, el mismo Terry, y... ¿Cuál es el otro? Entonces, tú subes el porcentaje y hasta puedes terminar con un smash, casi consiguiéndote el KO en la gran mayoría de los casos. Y eso es increíble. Entonces, tú sabes que Banjo tiene el Stipe B, ese extremadamente estúpido y ridículo, que rompe muchos movimientos, que lo puedes usar hasta 5 veces por stock, sin ningún problema, desde tan temprano como por ejemplo, Cloud llega al escenario, después de que pierde un stock, tú estás en 100 y pico, y como quiera Cloud tiene que cargar la... Tu limit, para poder causar un ataque super exagerado, ¿cierto? Más sin embargo, con Banjo, tú llegas y el oponente está en 120 y ya tú tienes 5 ataques otra vez, que puedes tirar en cualquier momento, y atacar un stock con eso. Claro, todos estos movimientos casi siempre dejan bastante abiertos, como que te pueden castigar mucho con él, pero cuando lo vas a usar, por lo regular sabes cuándo usarlo. Lo usas bien. Entonces, esos son stocks ridículamente perdidos y que desencantan mucho. Por lo menos a mí no me gusta. Estar peleando contra alguien que sé que juega o mal, o pésimo, o cambiando, y finalmente me conecte ese golpe que por casualidad me mató en este típulo. Eso no está bien. Entonces, Terry con su... ¿Estás bien? También es un desastre. El Joker con el arceño, que nada más tiene que pegarte como dos smashes y ya, y que son bastante seguros porque también como que se agiliza y el knockback que te le da encima del escudo y todo. El punto es que es terrible. Y también tenemos a Hero que ese ni siquiera se puede... Ese está en un rango por sí solo porque que te quita una vida hasta en cero porque te pegó un movimiento que por la casualidad le dio las ganas de decir, ah, te voy a matar. Es terrible. Violet por lo menos, es más, estilo Marv, sí, es deprimente cuando te va a matar hasta en 40 porque su Down B te puede matar en 40. Son movimientos que realmente tú tienes que conectar o tienes que realizar el spacing correcto. Como en el caso de Marv, por ejemplo, con Marv no siempre consigues la punta a menos de que tengas buen spacing. Lo mismo es con Violet. Ese smash delantero no te va a matar. Al menos de que tú realmente tengas un buen control de tu spacing, al igual que el Fulver Air y todos los otros movimientos de ella que pueden llevarte a un stock. Por ejemplo, ahí ven que no maté a mi Gunner, pero ciertamente si yo lo hubiese conectado a la punta de la lanza, ya lo hubiese matado. Bueno, eso es simplemente un efecto de este partido. Me encanta ese partido. Pues siento que Sakurai realmente consiguió lo que él dijo. Porque lo que la gente no ha entendido, porque incluso yo grabando esta narración encima de este video grabado hace un momento, ya se publicó otra columna de Famitsu de él, donde él menciona que ciertamente él también consideraba que había muchos personajes de espada específicamente de Fire Emblem en Smash 14. Y que él preferiría haber puesto cualquier otro personaje o uno de los que le gusta a él, pero que recuerden que todo esto está decidido por Nintendo. Pues queda obviamente cuestionable pensar si es cierto o mentira todo lo que estas personas nos dicen, o sea, si Nintendo está hablando la verdad, si Sakura está diciendo la verdad, etc. Eso depende de ti, pero vamos a decir que confío en él y que ciertamente yo entiendo porque también se lo dije. ¿Por qué Byleth no pudo haber sido cualquier otro personaje en cualquier otro momento? Es que se guardaron anuncios más importantes para el 3 y el juego del año, al igual como se guardó ahora Byleth para promocionar el expansion task de Three Houses. O sea, que tenía sentido soltarlo ahora, pero ciertamente después de ver un montón de personajes de Third Party y personajes bastante increíbles uniéndose a Smash, porque Third Party podemos esperar, pero personajes como Banjo o Joker, que ni siquiera había estado en un juego de Nintendo en lo más mínimo, entonces es increíble. O sea, ni siquiera nada de su franquista, porque Final Fantasy se puede decir, oh, Cloud nunca ha estado en Nintendo, pero ciertamente con Final Fantasy sí, ha estado bastante desde allá atrás. O sea, el hecho de que se incluyera a Joker, como que muy impresionante, y luego termina con un personaje de Fire Emblem, y ya todo el mundo quejándose, oh, me pado otra vez, etc. Takurai cumplió por lo menos con la idea, le dijo, bueno, voy a tener que meter otro de espada gracias a Nintendo, pero vamos a hacer que el personaje esté más que lo que siempre es. Y ciertamente lo logró, o sea, tenemos una lanza, tenemos una hacha y tenemos una flecha aparte de la espada, y técnicamente la espada ni siquiera se siente como una espada, porque cuando la usas, a pesar de los tilts en el suelo delantero o el dash, técnicamente se vuelve como un gank, entonces es increíble. O sea, aunque se vuelve como un gank, hasta en los golpes tilts, a neutrales, se vuelve ese gank, entonces ciertamente se siente totalmente como un personaje que realmente no es de espada, entonces está bien que es de Fire Emblem, pero no se siente como un personaje de espada, entonces eso es simplemente algo que me encantó. O sea, ya dije, Takurai por lo menos hizo lo que, cumplió con lo que él pensaba hacer, y era entregarnos un personaje que aunque no nos guste el personaje, o la franquicia, es divertido. Totalmente es algo nuevo en este año, y no se siente para nada igual a ninguno de los otros personajes. O sea, lo que le digo es, se siente como un Mark, por lo del spacing, como hay que jugar con él, pero también es como un personaje pesado, con un peso medio, porque no pesa tanto, pero el baile es totalmente lenta. Es como, no sabría explicarlo mucho, pero digamos que se combinaran Donkey Kong con Mark, y luego le dieran el peso, qué sé yo, quizás de Falco, eso hizo que el personaje se sienta como esa combinación tan distinta a todo ese otro personaje. Pues yo realmente estoy contento, yo dije, wow, me divertí mucho usando el baile, como que incluso mucho más que Joker, Banjo y todo lo demás, porque con lo demás, cuando estaba ahogando Banjo, por lo menos contaba como con toda esa cosa estúpida que ellos tienen, que hace que el personaje a mí no me guste, en lo más mínimo como me guía, porque me siento que estoy ganando por eso. Más sin embargo, con Bile, es porque tú estás haciendo las cosas bien, y manteniendo tu espacio, y consiguiendo esos golpes que son totalmente bloqueados. ¿Vieron ahí como yo hice ese comeback, literalmente esa de ahí, donde yo estaba literalmente derrotado, y de la nada gané? Sí, pero fue porque, oh, le hice un side B, que mata, o sea, convoqué a un Arsene, tuve un comeback factor de un solo golpe que hace extremadamente mucho daño, que son muy fáciles de ejecutar, no, fue porque hice mi space, me controlé, el oponente se disminuyó su gameplay, o sea, alentó, o yo me aceleré. El punto es que no se sintió, que fue porque el personaje tiene una mecánica agotada, sino porque realmente jugué bien, y pude ganar. Entonces, eso es algo que es lo que brinda Bile, y eso me gusta, me gusta cualquier personaje que te hace sentir eso. Especialmente si juegas así, por ejemplo, Sonic ahora mismo, es uno de esos, yo voy a hacer un video de eso, donde es uno de los personajes que a mí realmente no me gusta pelear, no porque no le pueda ganar, sino porque pelear lo requiere como este pensar tan estricto, de, oh, él va a venir con el dash, y si te conectó el spin dash, ya tú sabes que tú tienes 40 de daño seguro, es como tan desencantante, pelea contra él, y especialmente si lo usan así. Porque yo recuerdo haberme quejado de otros personajes como Samuels, o Darth Samuels Online, el mismo Ganondorf, y tú juegas diferente a como juegan online, la gran mayoría, realmente el personaje se siente más divertido, o más gustoso de ganar o jugar con ese personaje, no como lo usan esa gente solamente por ganar, aprovechándose de una mecánica, o dos o tres movimientos, repiteando el match, pero, eso desencanta. En fin, de los movimientos, me encanta la flecha, porque la flecha no es tan malo como me lo imaginaba, la flecha realmente tú la puedes cancelar cubriéndote, es bastante rápida cuando se lanza, puede matar, puede guinpear, obviamente tiene el Mega Mode, verdad, es la super flecha que puede matar extremado, pero eso ya sí es muy difícil, es conseguir conectarlo a alguien que esté para jugar, pero la flecha normal es, se le puede aflojar a uno que otro, especialmente si la persona cayó en el escenario, y está forzado a rodar, es de las personas que ruedan desesperadamente de una vez, por lo regular le conectas con una flecha, y eso es daño gratis, y lo más chulo también que descubrí mientras estaba jugando, es que puedes saltar también, o sea, tú literalmente puedes estar cargando la flecha, y si se te acercan, en vez de cubrirte, porque también pueden acercarse con un agar, tú puedes brincar con el Aneu Track, con el Power, con lo que tú quieras, o simplemente brincar, y eso también me gusta, pero se puede cancelar a eso, eso está difícil, eso me gusta mucho, me encanta el Aneu Track, definitivamente, el Aneu Track en el aire, cualquier movimiento multigolpe son mis favoritos, igual que el Up Air, pero yo siento que el multigolpe ese Aneu Track me ha ayudado bastante, más porque la gente o no sabe cubrirse bien, o se desespera mientras está jugando, porque casi siempre se cubren de todos los golpes, menos el uno, como que asumen que ya pasan todos los golpes, y ese último golpe termina dando, eso pasó tantas veces en cada pelea, y decía, pero déjame ver yo cuando peleé con tu compañero, y ciertamente a mí no me pasaba, yo me quedaba cubierto enterito el Nair, porque sabía que había un golpe más, y no me terminaban haciendo ese golpe, que por lo regular, si ya te cubriste del movimiento, no debería de pasar, ¿en qué función? el Up Smash me gusta también, porque recoge de por delante, eso es excelente, a mí no me dudan los Smashes que me mandan por arriba, si es un Up Smash y recoge y sube, es mucho mejor, lamentablemente no recoge de atrás, pero por lo regular, eso hace que sea bastante fuerte. Los otros movimientos que me fascinan, obviamente, ya a veces en los especiales, sin mencionar la flecha otra vez, es obviamente el Up Beat, o sea, es tan divertido de usarlo, regresar con él, es cool, el movimiento se pega incluso de la superficie de los escenarios, realmente Violet cuenta incluso con eso, de que se engancha la pared, y luego tú puedes hacer el Up Beat de nuevo, eso fue, yo dije, oh, ¿también puedes hacer eso? wow, eso es tan cool, ¿me entienden? igual que los fairs, o sea, el fair y el fair de Violet, no es que me gusta, pero se siente tan como delicioso, cuando conectas esa punta de esa lanza, como que, oh, lo conectaste bien, y despegaste a tu oponente, y escuchas este golpe, y lo sientes en tu control, se siente bastante, esa es la combinación de cosas, que hace que el personaje me fascinan, el Dimensional, que por suerte, es uno de esos personajes que cuentan con movimiento, que llevan a otro, porque el Up Beat, así como le puedes hacer un infinito a DK, el Up Beat puede llevar a Nier, puede llevar a Psyche, cuando están en bajo presentaje, el Down Tilt puede llevar a Up Tilt, y también puede llevar a Up Heirs, todas esas cosas, cuando pasa, es bastante cool, lamentablemente no cuenta con un agarre que mata, pero para un personaje que puede matar hasta en 60, como que eso no es necesario, el Scycling en el aire es claro, que cabe mencionar que funciona diferente, y es bastante sorprendente, que la gente no se espera mucho eso, y que tú salgas con ese movimiento, que cubre 360 literalmente, que sale no tan rápido, pero decente, es bastante, como para variar, de estar calculando tanto, con el Bear y el Bear, el Bear y el Bear, obviamente, el Bear y el Bear, por lo menos, tienen la recompensa, de que puedes cancelarlo, con el Fast Fall, caer rápido, y reaccionar a otro movimiento, mientras que Scythe, te va a dejar con lag, pero es como un 50-50, obviamente, Scythe tiene más rango, cubre más espacio, es más fácil de conectar, y también tiene el cruce, de que si conectas, la punta de la lanza, da más duro, pero, tiene mucho ending lag, si lo fallaste, es como cometerse, ese movimiento, y también, el Bear, entonces, el Bear y el Bear, te dejan más libre, pero tienes, que tienen mejor puntería, ya que es un movimiento, que son estrictamente derechos, y no funcionan tan bien, cuando no conectas, la punta, o eso, es un 50-50, es un movimiento, para decidir, dependiendo de la situación, personalmente, por ejemplo, un personaje chiquito, a medida que no tengas, experiencia peleándolo, te conviene, tirar un Scythe B, que está tratando, de cazarlo, con un Bear, o un Bear, porque son chiquitos, y pueden quedar, por debajo, o por encima, de tu ataque, eso tal, es cool, que la, el Scythe Smasher, pueda adoptar, en distintas direcciones, porque como sabemos, el escudo, cuando se va minimizando, deja expuesto, partes del cuerpo, de los oponentes, por ende, si le hiciste daño, y es de esos oponentes, que se cometen, a quedarse cubiertos, simplemente, tienes que, doblar el Scythe, hacia arriba, o hacia abajo, y le vas a dar, ya sea en la cabeza, o en los pies, y vas a conseguir, el mismo efecto, como, todo eso fue, cool, y aparte, de que el, Upbeat, tú lo usas, y puedes hacerle, un meteoro, a la gente, en presentajes altos, incluso, a los que están, regresando, eso, está demasiado, cool, y bastante, como, sorpresivo, y me encanta, ese factor, oh shit, me agarró, todo eso, eso, está bastante, yo siento, que Bylet, aunque, claro, que hay que mencionar, ese detalle, como quiera Bylet, se siente, como un personaje, free for all, o sea, por todos sus movimientos, super poderosos, y que da, en una actitud, y que tiene, mucho lag, es porque, estarás rodeado, de mucho oponente, y que tengas lag, no es la gran cosa, porque, como quiera, si estás atacando, a otros, un tercero, o cuarto, te dará, por las espaldas, mientras estás atacando, a otros, y tu ataque, tenga, muy poco ending lag, porque todo el mundo, se está tirando, ahí, pero te puedes, llevar la victoria, casi siempre, en esos free for all, porque vas a tener, ese ataque, que va a estar quitando, stocks temprano, y, eso funciona, tanto en time, como con stocks, ciertamente, me encanta, el down throw, porque el down throw, tú puedes conectar, al pair, y a veces, si lo haces bien, conecta inmediatamente, con pocos porcentajes, esa punta, y haraquear un daño, extremadamente cool, rápido, y bueno, eso, eso está bastante, me encanta, todo lo que el baile, ofrece, yo creo que ya voy a dejar, de decir eso, porque ya lo he dicho, bastante, puedo hablar, de las cosas negativas, obviamente, es que es lento, ya es lo procesado, no me gusta, el down smash, el down smash, es extremadamente lento, pero da extremadamente duro, de todo eso, tengo que cambiarlo, bueno, tuvo un error ahí, grabando, ese video, pero, el walk, terminó ganando, pero, vieron como quiere ser, y que fue extremadamente, y por poco, hacía un comeback, de todos modos, siguiendo con lo malo, ese down smash, lo único rico que tiene, es que, consume mucho, el escudo del oponente, o sea, causa bastante daño, al escudo, pero, es muy lento, no me gusta, y también es desencantante, cuando te rompen el escudo, porque te conecta un smash, sin cargar, eso, eso no tiene sentido, pero, simplemente, uno de esos momentos, que no me gusta, para nada, ven ahí como esa pista, todo de, hacer un stock, temprano, el cual, ella podía haber conseguido, de no haber sido, porque tengo, a Biden, me enganché, después ella, y me quedé yo, lo hice nuevamente, funny, o sea, ese oponente, tiene que estar ahora mismo, con un pique, todo eso, es bastante cool, y, otro movimiento, que no me gusta, obviamente, el down B, el hecho de que rompe escudos, también es que, ellos profesaron, que ese ataque, tenía la gran habilidad, de tener super armor, pero resulta que, nada más tiene super armor, en el suelo, eso, ciertamente, eso es estúpido, porque casi siempre, la mejor forma, o en el momento, que más te conviene, ese movimiento, ese estilo Ryu, o Ken, cuando estás cayendo del aire, quieres tener, esa extra, posibilidad de volver, eso, me gusta, y, Violet, no lo, ese down B, nada más funciona, cuando está en eso, pero eso es algo, muy poco probable, que tú lo conectes, pero si pasa, como alguien me quedé, ahí hubiese funcionado, si yo lo hubiese dejado, de ese lado, pero tenemos una Peach Player, que se quedó, estrictamente derecho, esperando que yo le diera, yo le di quedar tirado, Violet, each battle, a chance to grow, y entonces, con todos los, los movimientos que tiene, y la velocidad que tiene, Violet, y lo que puede hacer, yo también, a nivel competitivo, simplemente, no creo que, que ella brille, porque así como, verdad, Hero está roto, Banjo, digamos que con ese movimiento, debe de conseguir, hasta un punto roto, y Terry también, Clown, Bayonetta, todos esos personajes, que tienen como ese movimiento, que puede hacer, algo exagerado, y extremadamente bueno, aunque, Baile y Bayonetta, yo estoy perdón, no más, porque realmente, como quiera, tienes que juntar bien, el movimiento, y casi siempre que yo conecto, Wish Time, con Bayonetta, eh, casi siempre que yo conecto, Wish Time con Bayonetta, Bayonetta le, ya yo tengo el daño, para hacer un, solamente un smash, y literalmente, eso como si me hiciera un cambio, eso no es la gran cosa, pero, porque de todos esos, cinco dios, si Joker, el único que está allá arriba, como top tier, técnicamente, utilizado bastante, en competitivo, es por la velocidad, lamentablemente, la velocidad de Joker, la facilidad que tiene, de punchar, estilo Sheik, para rackear ese daño, y luego, simplemente, tener, una habilidad, que le permite, todos sus movimientos, se vuelven mejores, y, matar extremadamente rápido, esos son, dos factores, de una vez, extremadamente bueno, ya agregado, un personaje, que se siente, bien usar, por la velocidad, que tiene, los pilot, yo creo que va a caer, en ese rango, la idea de que, por más bueno, que tenga ese movimiento, es muy lenta, y no va a poder, resaltar, comparado con, los otros top tiers, que hay en el juego, estilo Joker, porque, la van a, le van a super, super pasar, en velocidad, y, técnicamente, ya, es más que suficiente, es lo más, y eso fue para ver, con el resumen, eh, Bailer, me gusta, como personaje, normal, del juego, su inclusión, está bastante cool, sus ataques, son divertidos, todos, desde conectar, incluso, hasta los malos, cuando los conecta, se siente, como divertido, aunque, unos más que otros, se sienten premiantes, muchas veces, se sienten rotos, pero, cuando estás peleando, con ella, hay que tratar, de evitar, o si piensas, menearla, caso eso ocurre, de tener, ese secundario, con un poco más, de velocidad, para enfrentar, a esta oponente, que tenga, más velocidad, que tú, cuando estás, usando baile, porque, obviamente, que tengas, un movimiento, bueno, o que puedas, tener este combat, rápido, ese que, llamarán, de tu, pero esos personajes, rápidos, no comienza, en la gran mayoría, de las veces, y, lo recomendado, es tener, un personaje, rápido, que pueda, hacer lo que, bailes, no, bailes, es, extremadamente, slow, de verdad, que ella, es muy linda, y, la gran mayoría, de las peleas, que tuve online, las más difíciles, por lo general, es un personaje, que puede ser, rápido, los personajes, obviamente, ella, le tiene, cierta ventaja, para mí, y, los personajes, que tienen, su mismo rango, yo creo, que ella, los sobrepasa, por el hecho, de que tiene, el, 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 los personajes, de Fire Emblem, que no son ella, que tienen, counter, realmente, son peligrosos, en el caso, de pelear, de pelear, porque, que, beyle, tiene, demasiada, ah, ataque, muy predecible, y, cargándose, y demás, entonces, fue mi opinión, general, denme, a ustedes, que opinan de, pilot, espero que hayan, disfrutado de este video, y, cuídense muy duro, happy gaming, y happy smash, hasta la próxima. ¡Ah! ¡Miricai! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Game! ¡Suscríbete al canal!